Bueno, Pedro, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a toda la gente que nos está siguiendo desde Instagram. Este vídeo, lógicamente, también luego podremos pasar por redes sociales y tal. Y, bueno, pues este es un paso más dentro de lo que estamos intentando realizar en las últimas semanas con el objeto de dar luz y de dar información a todas las personas que nos están pidiendo y un poco demandando ante la situación que la enfermedad hemorragica epizótica tiene. Bien, ya hicimos un vídeo, hemos hecho, bueno, algún informe un poco con el objeto de dar luz a todas las preguntas y todas las demandas que tenemos. Pero hoy vamos a dar un pasito más y hoy estamos con el doctor Pedro Senabellario, doctor veterinario. Además de su amplia labor como experiencia dentro de la docencia, para nosotros lo importante es que es una persona con una experiencia en campo y con una gestión en muchas fincas de caza, en Andalucía, en Extremadura, Castilla y la Mancha. Con lo cual, pues creo que muchas de las dudas o preguntas que tenemos es que se podrán resolver hoy. Hay algunas que no se podrán resolver porque no la tienen. Pero, bueno, vamos a empezar, por si os parece, con lo más importante y es un poco hacer un poco la historia o de dónde venimos. Entonces, Pedro, la primera pregunta sería qué es la EHE, cuál es, bueno, realmente pues el origen y cuál es el vector que de alguna forma se está transmitiendo con la rapidez que de alguna forma nos estamos viendo. Bueno, pues antes de empezar a hablar de la enfermedad, quiero agradecer a Artemisa y especialmente a Luis Fernando, su director, la invitación a participar en este directo de Instagram. Os agradezco mucho que hayáis contado conmigo y con mi empresa, con Engulados, para dar la información que tenemos de este problema que nos preocupa a todos. Ahora ya respondo la pregunta, ¿no? ¿Qué es la enfermedad hemorrágica epizótica? Pues es una enfermedad vírica y es lo primero que tenemos que tener claro. Lo produce un virus. No es una bacteria, no es un hongo, es un virus. Y es un virus que necesita una ayuda para pasar de un animal a otro y en este caso es un mosquito, es un vector. Hay otras enfermedades que se transmiten por garrapatas, otras por el aire directamente, yo que sé, la gripe. Pero en este caso necesita en concreto un mosquito y un mosquito muy particular, que es un culicoides. ¿Vale? Bien. Antes de seguir, lo que sí quiero comentar es las preguntas que podéis realizar. Para todas las personas que tengan dudas, intentad vos en comentarios hacerlas, que nosotros vamos a intentar filtrarlas para que cuando, bueno, cuando termino la charla, que creo que no será más de 15 o 20 minutos, que podamos continuar con esa parte. ¿Vale? ¿A qué veces afecta, Pedro, tanto de grado doméstico como de estos faunas salvajes? Vale. Pues mira, yo quiero hacer un diálogo entre tú y yo, con muchos espectadores, todos los que podamos, pero vamos a intentar que sea lo más práctico posible y hacer una buena divulgación. Antes hemos dicho que es un virus. Si puedo profundizar un poco, es un virus ARN y es un virus que se parece mucho a uno ya bien conocido aquí en España, que es el virus de la lengua azul. Entonces, afecta a animales que también afecta a la lengua azul en muchas cosas, ¿no? O sea, es un virus que afecta fundamentalmente a rumiantes. Y rumiantes tanto salvajes como domésticos. ¿Quiénes son los rumiantes? Bueno, pues los rumiantes son animales que rumian, ¿no? Pero tendríamos el grupo de ciervos, corzos, gamos, cabras, arruis. Ese es el grupo, digamos, de rumiantes salvajes. Y luego tenemos el grupo de rumiantes domésticos, que tendríamos los bovinos, los ovinos y los caprinos. ¿Quién está afuera? Porque tan importante es decir quién está adentro como quién está afuera. Pues dentro de, fuera de la diana de este virus están caballos, perros, hombres, gatos. Todo, digamos, todo este tipo de animales que van a convivir con los animales susceptibles, pero que no padecen la enfermedad. Luego, es una enfermedad de rumiantes. Y lo que ocurre es que no les afecta a todos por igual. Cuando tuvimos las primeras noticias de este virus aquí en España, que fue el año pasado, rápidamente, pues claro, nos fuimos a la bibliografía científica para ver qué se sabía en el mundo de esto. Y los norteamericanos habían hecho abundante literatura científica sobre la afectación de este virus en una especie que era el ciervo de cola blanca. Yo creo que la morfología del ciervo de cola blanca hizo que en algunas publicaciones de divulgación de caza se dijera una enfermedad va a matar muchos corzos, porque si algo se parece al ciervo de cola blanca es a un corzo más que a un ciervo, por tamaño quizás. Entonces, yo recuerdo esos primeros artículos o las primeras noticias en Twitter y todo eso diciendo una enfermedad en corzos. Han pasado ya el número de meses suficiente como para que ya vayamos generando información propia. Y sí que tenemos claro que podemos ordenar el grado de afectación de esta enfermedad en estos rumiantes que yo he descrito. Sin lugar a dudas de las especies salvajes, la que yo veo que está teniendo una mayor incidencia es en el ciervo. Pedro, perdón, ¿cuál es la razón por la que hemos tenido algunos casos que, bueno, a falta de esta confirmación posoficial parece que hay algún corzo, que está en algunos vamos, algún episodio de la gente que va a romper, pero ¿cuál es la razón por la que el 99,9% de los casos que nos están llegando son todo el ciervo? Bueno, pues porque posiblemente tenga una mayor adaptación del virus a la morfología y al sistema inmunitario del ciervo. Aquí es un virus y va a haber una guerra, sistema inmunitario, partícula vírica, ¿no? Entonces va a encontrar una ventana de oportunidad no en la especie, sino incluso en el tipo de individuo dentro de la misma especie. De eso hablaremos más adelante. A ver, sí es cierto que en los corzos hay una cierta afectación, pero no tienen nada que ver con lo que hemos visto en ciervos. Por ejemplo, empezamos a encontrar en los primeros casos de las sierras de Cádiz el año pasado unos animales que tenían una clínica que no nos correspondía con otras cosas que hayamos visto, como por ejemplo un edema submandibular, que no estaba ni descrito tampoco, o unas, no inflamaciones de las pezuñas, sino había realmente bolsas purulentas encima de los carpos, de los tarsos, o sea, había cosas que nosotros veíamos que cuando hacíamos los chequeos de qué podía estar ocurriendo, pues nos daban negativos. Era lo que decíamos un muerto sano. No sabemos de qué se ha muerto, pero se ha muerto. Algo tendría, ¿no? Entonces, ahora ya con el paso del tiempo estamos viendo que, vale, si esto posiblemente fue la enfermedad hemorrágica epizótica. Y lo que nos llamó la atención fue que en gran parte de los animales no es hemorrágica, ¿sabes? O sea, que el nombre nos confundió. Si llegamos a ver una hemorragia por la nariz, por el ano, por cualquier orificio, ¿no? Pues entonces hubiéramos enseguida, oye, hemorrágicas, va para acá. Pero no. Recuerdo los primeros casos en vacas. Vuelvo otra vez a decir, la experiencia es un grado y la experiencia nos lo da el sur de España, que fue el brote del año pasado, en el que los primeros que cantaron fueron lenguas muy inflamadas en vacas, en bovinos, que no eran capaces de tener su propia lengua dentro de la cavidad bucal. Luego, sí que es normal. Cada uno lo manifiesta de una forma, pero volviendo un poco a cuáles son las especies que más se afectan, eso es el ciervo, claramente. Después el bovino, hemos visto que le afecta también. Lo que pasa es que la tasa de mortalidad puede ser menor porque podemos hacer una terapia de mantenimiento, no curativa, de mantenimiento. Y luego, digamos, gamos y corzos, pues yo creo que van a estar similares en afectación. En las grandes fincas, digamos, que nosotros conocemos, todavía no ha entrado la enfermedad con una virulencia, así como para que tengamos una estadística tan amplia como la tenemos en el ciervo. Pero los primeros indicios nos dicen que no es tan importante como en el ciervo. Y luego, en la bibliografía sí que se habla de que la cabra doméstica es más resistente y que la oveja es un poco menos, pero que ambos son bastante asintomáticos. Yo sí que tenemos algún caso sospechoso en cabra montés, desde luego. Pero no sería el primer caso que la cabra montés y la cabra doméstica tienen presentación de la enfermedad. Y continuando con estos síntomas, para pasar un poco a la parte de lo que es la expansión, que de alguna forma puede estar teniendo en España. Bueno, como sabes, a través de la encuesta, que animo eso desde aquí, a que todos los codos que tienen, que tenemos la enfermedad, que nos vayan dando información. Claro. Es una información totalmente valiosa, con el objeto de conocer esta sintomatología como es, pero también un poco el avance que está teniendo en diferentes zonas. Creo que hay cierto miedo, cierto rechazo, porque tenemos que recordar que es una enfermedad de clasidad obligatoria, con lo cual, desde aquí, volvemos a lanzar, bueno, pues la... o intentamos animar a que los codos vayan contando, tanto a la Administración como a nosotros, la situación que su foto tiene, el porcentaje que está teniendo sobre machos, sobre sembras, sobre adultos, sobre jóvenes, que es la que se preguntan también, porque tenemos un poco diferentes trajes. Y yo creo que también, y es que... Hasta ahora, esa diferencia, en cuanto, no tanto en cuanto a la sintomatología, que en casi todos los casos es bastante parecida, ya digo que los casos, en este caso, esto de hemorragia, son bastante pequeños, pero sí que la diferencia de la afección que está teniendo al porcentaje de la población varía mucho en función de este modelo de gestión. ¿Eso puede ser? Sí. A ver, es muy interesante. Vamos a distinguir mortalidad de morbilidad. Nosotros vemos animales que tienen una muerte sobreaguda, y decimos, y con los signos clínicos estos que se están describiendo, que son una pérdida, digamos, del reflejo de huida, porque no pueden, se les nota a los pobrecitos que les duelen mucho las pezuñas o las patas y van casi de puntillas, inflamación de articulaciones, y después una muerte sobreaguda, que tiene un problema hasta de deglutir y todo. O sea, es una muerte bastante dramática, y además animales que en cuatro o cinco horas pasan de estar bien a estar mal. Pero lo que sí es cierto es que cuando hemos hecho análisis de anticuerpos, de poblaciones, nos hemos dado cuenta que había muchos más animales que no estaban clínicas, es decir, tenían tasas de anticuerpos, han pasado la enfermedad, pero han manifestado clínicas. Y eso es un dato muy, muy importante, porque nos va a decir la perspectiva de futuro que tiene la enfermedad. Lo que es la morbilidad parece que es una cosa bastante alta. Luego podríamos decir que en una parte importante de los animales, la clínica es, pues prácticamente son asintomáticos, ¿sabes? Y hay una parte de animales que si manifiestan en una clínica hay un porcentaje de ellos mueren. Y la cuestión es, ¿por qué? ¿Qué gestión puede haber detrás que pudiera paliar el daño que sea menor? Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido, hemos trabajado en ver cuáles son esas analíticas que tienen esos animales que están enfermos. Porque nos ayudaría a ver una ventana de oportunidad en los tratamientos paliativos o en ver cómo podemos corregir esto. Y lo primero es que nos dimos cuenta, sobre todo en bovinos, cuando cogimos sangre de animales que estaban enfermos, es que había una hipnopresión muy, muy fuerte. Una cosa, estoy diciendo cosas que no están descritas ahora mismo, pues porque posiblemente en Estados Unidos no habrá cursado así. Pero cuando hacíamos unos hemogramas, os pongo un ejemplo, los glóbulos blancos que son el órgano defensivo del animal, que tienen que tener 8, 9, 10.000, encontramos que estaban reducidos en 3.000, 3.500, no llegaban a 4.000. Es decir, el ejército se había reducido a la mitad. Eso se llama inmunosupresión. Pero es que además, en bastantes animales, lo que encontramos fue que el ejército se había sido diezmado, pero por una línea celular muy concreta, que eran los neutrófilos, que son como los soldados, la infantería. Ya encontramos por qué el animal se encontraba desnudo, digamos, desde el punto de vista inmunitario. Y eso nos explicó también por qué en algunas fincas que se disparaba la mortalidad, cuando cogíamos y hacíamos cultivos pulmonares, veíamos que tenían bacterias oportunistas. En concreto hemos encontrado bacterias del tipo de los estrectococos, que son, o uno que se llama también el aerococo, viridans, que cuando tú entras en internet y pones ese nombre de la bacteria, es la típica bacteria de las personas inmunodeprimidas de las unidades de cuidadores intensivos. Es decir, personas que están chocadas. Aquí la palabra que va a sobrevolar mucho es la palabra estrés, para explicar gran parte del problema, o gran parte de los aceleradores del problema. Entonces... Para que la gente no entienda, perdón, Pedro, en tiempo que nos estás comentando es que esa inmunodepresión obviamente es mayor en situaciones en las cuales hay un modelo de gestión diferente, por ejemplo, y poniendo casos muy concretos, nos han llegado casos de muertes, bueno, por encima del porcentaje que de alguna forma preveíamos, y cuando descendemos, y cuando vemos que son seguramente modelos en los cuales son efectorrafas energéticas, o hay un capturadero, o se intentan capturar incluso para intentar hacer tratamiento, nos encontramos que esos casos de muertes tan importantes y con números grandes y que se salen de los vientos que hablamos, nos encontramos que son casos de este tipo. Entiendo que lo que nos estás comentando es precisamente que esa situación de estrés es que se puede provocar baja defensas y eso provoca, esto seguramente por la muerte, de una forma mayor. Hay un estrés fisiológico normal dentro de los animales, que por ejemplo es el estrés de huida en una finca cuando da un paseo y en un tiro, pero un estrés obtenido de un manejo, aunque sea para desinfectarlos, ya no te digo de un traslado o de un corte de cuernos o de un destete, que son modelos de granja bastante intensivos, o un estrés vinculado a una falta de condición física de alimentación, hace que el sistema inmunitario se venga abajo y al virus se le vence con el propio sistema inmune. Nos hemos dado cuenta que el virus era capaz, o por lo menos animales enfermos tienen el sistema inmune debilitado, pero que si el estrés a su vez ayudaba a que eso bajara un poco más, las mortalidades se disparaban. Digamos, hay una situación que dentro de, cuando hemos hablado antes que si los ciervos pueden ser muy sensibles, pues hemos tenido ahora mismo un porcentaje en fincas en las que la mortalidad no es muy elevada, en la que la mayoría de las mortalidades son de hembras y de machos jóvenes, de varetos o primeras cabezas. Nosotros sí hemos hecho una estadística más o menos general y digamos que eso suele ser entre el 70 y el 80%. Y luego ese 20% restante, pues son machos ya de tercera cabeza, cuarta, en las granjas casi todos los sementales, son los que suelen caer efectivamente, pero no es una distribución normal. Eso no es la pirámide poblacional que tienes en la finca y están cayendo especialmente. Hombre, si muere la hembra luego muere el gabato, porque no tiene a la madre. La gran duda que tenemos ahora mismo es qué va a pasar cuando exista una inmunosupresión natural por celo en los machos, que será la berrea. Entonces, cuando avancemos en la discusión esta, en el debate este, y veamos qué medida podemos aplicar, pues volveré a sacar esta información. Para tasar a un bloque, que es lo que la gente un poco está esperando, cuáles son las posibles soluciones, si es que las hay, quiero hacer una consulta antes de ello. El año pasado, si no me equivoco, en el otoño de 2022, la enfermedad estuvo en dos comas, que aproximadamente de Huelva y Cali, si no me equivoco, y por alguna razón este año son comarcas que no es que el público 10 haya pegado los autos, sino que no está pegando con la enfermedad, por decirlo de algún modo. Eso significa, igual que nos estás comentando, que actualmente el porcentaje de población que no muere dentro de un coto se produce la inmunización y esa inmunización, cuánto tiempo dura, si tenemos conocimiento de ello y dentro de esta pregunta, una segunda pregunta y es, ¿hasta cuándo vamos a tener, pues en verano, esto en el mosquito? Y si va a haber un bajón con la diferencia de temperaturas y seguramente, igual que el porcentaje pasado, pueda volver en la época de otoño. Me perdona que es que son un poco varias preguntas, pero es un poco antes de entrar en las posibles soluciones porque la gente está esperando. Sí, vamos a... Yo creo que tenemos... Hemos puesto el foco durante un tiempo ahora, en la primera parte que hemos hablado, en el virus, que he dicho que era un reovirus, un virus RN, etcétera, las especies que afectaban, pero nos hemos dejado el elemento quizás clave, que es el que nos ha metido en este lío, que es la jeringa que inyecta el virus, que es el mosquito. Cuando tú hablas con un especialista en mosquitos, dices, esto no es un mosquito, esto es una cosa distinta que se llama los G-genes. O sea, dices, ¿qué son los mosquitos? Pues los mosquitos son otra cosa. Los mosquitos son los culex, los anófeles, todo ese grupo, que transmiten otras enfermedades, los virus del Nilo y tal. Y esos son los mosquitos estos. Voy a dedicar 30 minutos a esto porque es importantísimo para las medidas de control. Pues los mosquitos, digamos, verdaderos que un entomólogo diría estos son mosquitos, son estos mosquitos de patas tan largas que hay veces que están en las paredes. Y como son hembras esas tan grandes y las trojamos con una zapatilla, se queda la mancha de sangre en la pared. ¿Por qué? Porque la única que se alimenta que son hematófagas son las hembras. Entonces, los mosquitos estos de patas largas, que ponen los huevos en los charcos, en las charcas, en las cosas grandes estas, en las grandes balsas de agua, esos mosquitos no transmiten esta enfermedad. Transmiten otras. El virus del Nilo, ya he dicho, malaria. O sea, son cosas muy importantes, ¿no? Pero no transmiten este tipo de enfermedades. Luego hay otros mosquitos, los flebotomos, que se parecen un poco, pero que transmiten leishmania, otra enfermedad que nos preocupa mucho en el mundo cinegético, ¿no? Para los perros y demás. Y a las personas también. Y eso es poner los huevos dentro de las galerías, son en las cuevas. Y ahora en cuestión que nos preocupa. Es un mosquito, un genes, o sea, realmente no es un mosquito, es otro grupo, pero tiene forma de mosquito, pero tiene las patas cortas. Y las alas no muy desarrolladas. No vuela. Vuela poco. No necesita grandes bolsas de agua para poner los, para reproducirse. Y está mucho más a gusto reproduciéndose en estiércitos, pequeños charquitos, en grietas, en troncos. Así también nos puede ayudar a comprender por qué se está extendiendo. Y la gran forma, la gran, digamos, los grandes avances que son, son a través de los vientos. Ahí se han visto distribuciones hasta de más de 500 kilómetros. Es una distribución pasiva. Bueno, el área que tenemos ahora mismo con casos en España de la enfermedad hemorragícica pizótica corresponde casi literalmente con el área de distribución de una especie de mosquito que se llama colicoides y micola. O sea, si tú coges el mapa del colicoides y micola, está llegando casi ya a las fronteras de donde estamos. Ya ha llegado a Zamora, ha llegado la norte de Salamanca, ¿verdad? Se está extendiendo Madrid, Albacete, Jaén, está siendo como ese Portugal, por supuesto, está prácticamente toda acogida. Y esa es la distribución del colicoides. esa es la distribución que, por ejemplo, tenía la lengua azul hasta que la lengua azul se adaptó a otro mosquito, que no hay que descartarlo. Luego, ahora mismo lo que tenemos es un mosquito que posiblemente transmita un solo serotipo, que es el serotipo 8, que es el que siempre se ha identificado en todos los casos, y estamos llegando muy cerquita de su área máxima de distribución. ¿Cómo llegó hasta aquí? Tú lo has dicho, Luis Fernando, entrar por África es muy fácil, pero ha habido como tres entradas en Europa casi, no simultáneas, pero en un periodo de un año. Año 2021, Túnez, ¿vale? Año 2022, noviembre, Cerdeña, y a los diez días, Cádiz. Hay un trabajo precioso del profesor Sánchez Fiscaíno en el que describe las oleadas en mosquitos que vienen de África con al mes y poco la aparición de brotes de lengua azul en España. Y son matemáticos. Matemáticos. Luego, la entrada estuvo clara. Oye, todas las casas del sur de España y no solo, yo me acuerdo de la tele, poner Madrid y todo eso con las calimas del Sáhara, es decir, aire africano no se llega con frecuencia. ¿Que tuvo premio en algún momento? Normal. Es un mosquito que está diseñado él mismo para que lo arrastre el viento. Porque si no, el avance de la enfermedad sería de pocos metros cada día. ¿Por qué en junio? Cuando hemos tenido el gran problema. Pues volvemos otra vez. lo que tenemos lo que tenemos ya es una población de cúlico y de sinícola posiblemente nativa aquí que se quedó durmiente el año pasado. Cuando llega el invierno no se autodestruye el mosquito. El mosquito pone una larva o el adulto entra en un periodo de letargo. No en una charca. Puede ser en un tronco de un árbol, en un leñero, en un ecosistema típico de la Sierra Norte de Sevilla, por ejemplo. ¿Sabes? Y si tenemos las condiciones ideales que son humedad alta y temperatura alta lo que hemos tenido en junio el periodo de incubación de este mosquito es bastante breve de dos a diez días y aparece. Y a partir de ahí la transmisión vía viento es suficiente. La una de las preguntas que hemos hecho es ¿por qué Cádiz ahora no? ¿no? ¿o por qué Cádiz menos? Mejor dicho tendríamos que decir ¿por qué Cádiz menos? Pues es un tema de inmunidad realmente y sí que nos está dando pista de lo que dura esto. Hay un virus que se transmite también por los culicoides que es el virus Smalinger. ¿Sabes? Ese virus entró hace unos años y provocaba un montón de abortos y de todo eso y ahora mismo ya prácticamente todos los animales están en equilibrio con él. Cuando hemos chequeado buscando Smalinger en corzos y todo eso lo hemos encontrado en animales asintomáticos. Nosotros hemos hecho análisis de tasas anticuerpos en animales en Cádiz y mantienen títulos muy altos anticuerpos. Es decir, hay una defensa activa. ¿Cuánto va a durar? Pues mira, posiblemente se infectaron a lo largo de noviembre y estamos en julio, en junio, en agosto, te quiero decir, y mantienen los títulos altos. Lo que sí es cierto es que según parece los animales, si no hay un, si no se cruza una coinfección por medio, esos animales tienen una cierta resistencia natural. No sabemos cuánto tiempo va a ser. Lo que sí es posible es que haya nuevas oleadas de reinfección y lo que haya, digamos, es una vacunación natural de los animales. ¿Te explico? Pedro, eso es importante porque de algún modo la previsión, no entiendo que por la presencia del público y de que nos estás diciendo, yo hablé con el ministerio hace un par de días también y de alguna forma la previsión es que esto siga avanzando. Si hemos visto en Comarca, por ejemplo, del sur de Ciudad Real, la remisión de casos desde los 20 primeros días que pegó eso bastante fuerte. Ahora mismo estamos, no sé, en la zona más norte que tú tienes conocimiento pero creo que nosotros en el caso de Castilla y Mancha estamos hablando de Montes de Toledo, Tolajara también, Tocamanteros, ¿es posible que la, bueno, yo digo lo que de alguna forma el ministerio nos decía que es muy probable que para el otoño tengamos prácticamente toda España en una situación más o menos similar a la que hemos vivido durante estos meses y que se vaya a producir ese proceso de inmunización igual que hemos tenido en los casos del año 2022? Sí, a ver, yo miro a Cádiz y Cádiz es, digamos, un buen elemento, digamos, de adelantar un año lo que puede pasar en todas las zonas del periodo real y demás. A ver, es un virus que el cuerpo genera una buena respuesta inmunitaria cuando lo supera. De hecho, la tasa de anticuerpos se produce casi a los 10 días. O sea, que es que es muy, muy rápida. Si tiene capacidad de reacción en el animal, si pasa la fase sobreaguda, sobre la fase sobreaguda. Y lo que sí parece es que ante el serotipo 8, que es el que tenemos ahora mismo, habría una cierta protección natural que se iría extendiendo en todos los animales. Si no entra otro serotipo distinto o si no entra en una confección con otro tipo de virus, lo normal es que tienda a una cierta estabilización. Nosotros lo que sí que hemos visto es que hay un, digamos, un momento de campana de Gauss en el cual hay un momento cuando pega fuerte, digamos, de dos, tres semanas, que es hasta que se van inmunizando todos los animales, caen las mortalidades, pues son importantísimas y luego pues empieza a decaer, que son los que han muerto han muerto, está claro, y los que han conseguido generar inmunidad, ya digo que cuando haces análisis te das cuenta que prácticamente todos los ciervos están en contacto con el virus, todos los ciervos y todos los bovinos, están en contacto con el virus y todos generan anticuerpos en la mayoría de las ocasiones y lo que sí vas a tener es cuando ha pasado esa oleada es una población inmunizada. Siempre puede quedar animales que con la inmunosupresión que se ha ocasionado o esto sean víctimas de enfermedades bacterianas oportunistas tipo pasterelas, estretococos y eso y entonces ahí vayan todo ese botón de mortalidad. Lo que sí también han coincidido en una época en la que la mortandad al final de cérvicos es habitual por todos estos factores que estás diciendo claro es que hay otro elemento que que no tenemos que olvidar y es a ver nosotros sabemos que cuando hay una ola de calor fuerte España incendios forestales además algunos de los que dicen esto de no sé cuánta generación que son imposibles de controlar esto ha llegado ha sido la cerilla en el bosque seco esto ha llegado en un momento de psiquía crónica de Cádiz el año pasado echar un vistazo en las cuencas de Cádiz del Guadalquivir y y en un momento también muy muy duro de de todo lo que es la cuenca del Guadiana de de déficit bueno están los pantanos al veintitantos por ciento o sea las precipitaciones prácticamente eran inexistentes y la condición física de los animales era pues eso muy mala muy mala Cádiz lleva ya una sequía crónica de varios años pero toda la Sierra Norte de Sevilla que es donde empieza gran parte digamos el elemento otra vez a escalar estaba también en una situación de una crisis nutricional muy fuerte los animales se adaptan su capacidad de carga al medio en función de los recursos disponibles eso es una ley de la ecología ¿sabes? y y lo que sí es cierto es que el grado de afectación de las fincas también ha dependido dependía del grado en el que se encontraban esas poblaciones eso sí que lo estamos viendo tenemos un punto bueno Pedro una de las preguntas entrando ya en el bloque un poco de qué es lo que se puede hacer ante el proceso de esta inmunidad muchos cotos lo que nos están preguntando es si yo me encuentro con animales pues enfermos son animales que debo dejar para ese proceso de inmunización o entiendo que el grado de afección pues a animales que para evitar los sufrimientos y porque no tendrá solución pero cuál es ese grado en el cual digamos todos los animales que voy a hacer no son animales que se tienen que tratar batir pues en una finca o solo los que tienen un proceso grado yo creo que aquí es un poco un tema de bienestar animal hay animales que están en un punto de no retorno que los vemos y bueno hacer un descaste de ese tipo de animales es un tema de humanidad para mí porque hay algunos que se ve que no luego los animales que están en un proceso de desarrollo de inmunidad que se les ve que están débiles pero que van pues yo yo se los dejaría realmente ¿sabes? porque digo pensamos tenemos que pensar que prácticamente todos los ciervos van a estar picados por mosquitos y o sea que no es cuestión de que quitemos un foco y quitamos la enfermedad y luego también es otra cosa las tenemos un montón de oleadas de virus metidos en mosquitos plicoides y micolas con los vientos para arriba para abajo por eso eso de no ponerle puertas al campo pues aquí es totalmente cierto por eso también el fracaso de muchas medidas de desinfecciones locales ¿sabes? porque la recarga con mosquitos con nuevos virus es inmediata y además es que te puede venir a bueno pegar saltos de 50-60 kilómetros en un día realmente la mitad de España el cuadrante suroccidental de España ese 25-30% de España se cubrió en tres semanas prácticamente Pedro antibióticos insecticidas bloque de sal estocorreferentes aquí tengo esencial la gente ante lo que es por la desexperación y sobre todo porque es bastante impotencia de ver lo que está pasando y esta cena va a actuar pero sí me gustaría que diferenciaras actuaciones que en ningún caso se deberían actualizar y actuaciones que desde luego no van a solucionar el problema pero bueno pues pueden ser medidas de apoyo para esa capacidad corporal para bueno para intentar que esa ese ese proceso bueno de alguna forma tenga una capacidad corporal buena creo que es importante porque ya insisto en la necesidad de que al mismo tiempo cuando ocurren pues estas cosas surgen todo tipo de empresas que no digo con mala intención pero también con el objeto de que yo tengo la solución y creo que a los cuatro le caza es muy importante transmitirles a las actuaciones que nunca se deben realizar por no solo porque no van a ser construcciones como el caso antibiótico porque estamos en este caso hablando de un virus lógicamente pero otro tipo de desexectaciones de desecamiento de desecamiento de charcas de situaciones de desesperación que de alguna forma tenemos que parar y tenemos que transmitir esa necesidad de si se van a hacer sí o sí actuaciones pues hacerlas en aquellas que hayan dirigidas a esa mejora de la condición corporal o de los animales que tengamos vale vamos a ir distinguiendo por varias actuaciones del ecosistema secar charcas no es un culex no es un nanófeles que vive en charcas es un culicoides que vive en estiércoles que vive en pequeños charquitos en zonas o en tronco de los árboles luego no pongamos el foco donde no está vamos a matar otros mosquitos vale pero no vamos a matar el que queremos la lucha contra los mosquitos contra los los otros bueno pues se hace los que viven en charcas pues tratando cosas de charcas aquí aquí no va esa línea o sea mejorarla yo no gastaría mucho dinero en esas cosas y desde luego no secaría charcas porque las charcas son parte de la solución realmente quiero decir el agua el mantener a los animales hidratados y bien el luego el tema de repelentes y todo eso la propia página del ministerio recomienda hay seis páginas de insecticidas aceptados para las ganaderías en los cuales habla sobre bueno pues repelentes que pueden hacer que la carga de mosquitos que pica a un a un animal no sea tan exagerada y digamos que haya una inmunización un poquito más más lenta dentro de los de los que se pueden poner dentro de los piensos pues aquí tenemos que distinguir los que tienen una receta veterinaria y necesitas un control veterinario y todo eso son ivermectinas y demás o todos los que son derivados de extractos de aliacias y demás que son repelentes naturales que bueno que sí que que sí que se está viendo que tienen un efecto sobre la la calidad digamos de bueno que hay menos picaduras de estos parásitos yo me centraría en extractos de aliacias y no en oréganos y eso que muchas veces vienen juntos porque esos son más para tipos de coccidios por ejemplo entonces repelentes tipo ajo pues a ver el ajo es una planta medicinal y se ha visto que tiene un poder desinfectante desinsectante por supuesto y después que cambia la composición del sudor y es un cierto repelente contra los insectos luego mal no le va a hacer mal no le va a hacer la ivermectina contra los virus pues mira me recuerda la época del COVID cuando se se habló de que el efecto que tiene la ivermectina sobre los ciertos virus hasta que sacó una nota la asociación bueno norteamericana la la IPSA ¿no? y lo que dijo fue que que por favor que se dejaran de decir esas cosas la ivermectina no es efectiva frente a este virus este virus se tratará con vacunas cuando sea efectivo ahora mismo no hay ninguna vacuna comercial en Estados Unidos se están trabajando con autovacunas para los ciervos de granjas nosotros estamos trabajando en esa línea también tenemos la autorización ¿no? y bueno y después no se ha hecho hay alguna en Japón también alguna vacuna comercial pero no han ido los laboratorios más allá porque se daban cuenta que no había un mercado importante por la propia inmunización natural de los animales o sea que ya nos está dando la lectura de hacia dónde va esto ¿no? temas de aceites esenciales y todo eso bueno pues volvemos a lo mismo yo confío más en los tratamientos de los virus en los efectos que pueda tener sobre el cuerpo quiero decir en los efectos hay un proceso claro de inflamación general pues los antiinflamatorios que pueda ser más incluso de origen natural los hay o el tratamiento que se les pone a las vacas bueno se les pincha en un AINES ¿no? que es un antiinflamatorio no estereoideo antipirético es decir mejoras la calidad del animal para que le des opciones para bueno pues para que tenga más fuerzas para vencer todo el tema inmunitario ahí yo no voy a dar nombres ni nada porque soy parte interesada entonces no voy a decir nada pero la inmunidad es la clave la inmunidad es la solución porque gran parte del problema es una inmunosupresión pero vitaminas D todo eso son elementos inmunitarios importantes antibióticos pues mira en las vacas se está poniendo como tratamiento de base cuando tienen clínica un AINES un antiinflamatorio no estereoideo y se suele poner tulatromicina para que es un antibiótico pero pinchado el Draxin para para mantenerla viva porque si tienen bastantes problemas y entonces que generen la inmunidad en los ciervos desde luego poner una Traciclina Moxicilina Neomicina y todo eso yo solamente la recomendaría en el caso de que haya una infección bacteriana secundaria fuerte es decir un estrés de una pasterela y eso en esas condiciones como norma general no es decir además en espacios donde haya un control donde haya un manejo donde haya un sistema donde haya un sistema de gestión no prescripción veterinaria análisis laboratorio autorización receta es decir están fuera prácticamente todas las fincas cinegéticas luego la quitamos de fuera la he comentado a propósito Luis Hernando porque tengo que tengo que meterlo es decir meter un antibiótico en un pienso preventivamente está prohibido por ley y además no vale para este proceso son las dos cosas ¿de acuerdo? entonces resumimos repelentes naturales una función que ayuda antiinflamatorios de tipo más general ayuda a los animales que están con clínica ambos son efectos sumatorios mantener la inmunidad mantener la condición física elevada y que el animal sea capaz de superar la enfermedad el resto de cosas pues tampoco vamos a ver yo no las no conozco los estudios de campo que pueden tener la gente detrás y no puedo ni criticarlo ni nada o sea lo que sí digo es que el tema de la ivermectina ha sido bastante controvertido para los tratamientos de los virus y hubo una nota oficial desmintiendo todo ese tema vamos a ir un poco finalizando para ir un poco respondiendo preguntas que animo a que la gente que quiera hacer preguntas a través de estos comentarios esto no puede hacer preguntas una de las de las consultas más importantes que hemos tenido durante los últimos días sobre todo porque no ha habido oficialmente ninguna comunicación por parte de las administraciones públicas bueno son dos por un lado cuáles son las restricciones en materia de movimiento animales que por la conversación que tuve con el ministerio parece que no hay ninguna por el momento y luego en cuanto al consumo de carne es decir los animales enfermos que mueren se pueden consumir oficialmente insisto que tampoco parece que hay situación concreta es decir no se puede consumir sin embargo animales que han pasado por este proceso en muchos casos por esos efectos entiendo y corrígeme pero es prudente recomendar a todo el mundo en ningún caso pues eso consumirlos no vamos a ver yo no me comería ningún animal que me encuentre muerto en el campo pero ni un ciervo ni un faisán ni un salmón nada o sea ¿por qué? pues porque los animales se mueren del virus pero hay un montón de bacterias oportunistas que van a hacer el remate final entre otras cosas a ver no es una no estamos hablando solo del consumo de los que te encuentran muerto fisiológicamente pues ser agológico sino aquellos animales que están enfermos y que no debemos que se les sucede claro a ver esos animales que están en esas condiciones si estamos recomendando el sacrificio estamos recomendando el sacrificio en un animal caquético en malas condiciones y tal luego una inspección veterinaria de consumo no debería de pasarla ¿sabes? haríamos un mal además para toda nuestra campaña de calidad de carnes de casa ¿sabes? Entonces Pedro a que la comunidad autónoma por favor este tema lo dirán de forma clara es decir con el objeto de que haya una comunicación por parte del ministerio y por parte de la comunidad autónoma de que no solo es una recomendación sino que es que se prohíba no creo que nadie de alguna forma se preocupa pero bueno podemos tenerlos en cuenta que ha habido todos con un proceso muy importante como de muertes y bueno que por desconocimiento porque piensan que sí que se puede porque parece que cuando matas el bicho o sea cuando te matas el cielo pues el bicho no está como dice Necro que es que el bicho ya no está efectivamente o el mosquito no está o el mosquito no está pero todo ese proceso que ha pasado pues es un proceso en el cual esa recomendación y más que una recomendación creo que se debería convertir ya en una exorregación Sí, yo creo que mira a ver empezamos por la primera el primer minuto de la charla no es una enfermedad que se transmita al hombre ¿sabes? te puedes comer un animal que esté con el proceso asintomático y no te va a pasar nada otra cosa es yo como veterinario un animal que tenga mal aspecto que tenga mal aspecto eso yo lo decomiso y lo saco de la cadena de consumo directamente sin saber lo que tiene o sea que animales que han pasado la enfermedad que van a ser la mayoría de los que queden en las monterías que se casen este año habrán pasado la enfermedad pues esos entran perfectamente en el consumo humano como están entrando las vacas ojo no es una cosa cuando hay que hacer los descastes ahora en esta temporada todos los animales que consideremos que hay que hacer descastes y demás tengan buen aspecto aunque la finca haya sido afectada pues esos entran en consumo humano movimientos pues como tú lo has dicho a ver yo también estuve yo creo que el ministerio se debatió tuvo dos almas restrictivo o no restrictivo en los movimientos estos entonces se dieron cuenta que que bueno la enfermedad se iba a extender quisiéramos o no quisiéramos y a un ritmo muy elevado siguiendo el modelo de lengua azul es que aquí tenemos la experiencia de digamos del sur de España del año pasado y después el modelo de lengua azul que nos dice por dónde se va a extender todo eso animales con clínicas no pueden moverse animales todos los animales asintomáticos que se desinsecten ellos y los y los camiones los vehículos de transporte y eso pueden pueden moverse yo lo que haría sería cuando estamos ya eso es la ley eso es la ley el cuando estamos en una situación de estas de este tipo pues sería pues bastante conservador en los movimientos de los animales porque hemos visto que gran parte de los problemas pueden surgir cuando animales asintomáticos que tienen la enfermedad dentro pero que son asintomáticos y la superarían en sus lugares de origen sin problema hacemos un traslado y a los cuatro cinco o seis días aflora la enfermedad que estaba ¿sabes? entonces tranquilidad hasta que realmente en las zonas afectadas esa curva de Gauss vaya disminuyendo y ya cuando tengamos los animales inmunizados y tal pues entonces venga consigamos otra vez yo creo que tiene que haber una autoconcidación del propio sector una cosa es que haya dicho la administración mira no voy a poner unas reglas restrictivas a que nosotros no sepamos que tenemos que hacer cosas también con sentido común ¿no? ¿vale? pero yo creo que estamos llegando un poco digamos al final creo que hemos hecho un repaso de todo de las recomendaciones de las diferentes opciones de lo que se debe hacer de lo que no se debe hacer de la expansión de la posibilidad de que al norte de todas las zonas de donde están siendo afectadas seguramente lo tengamos pues en unos meses de la decisión que hemos tenido de lo que es el proceso sintomatología se puede decir poco más es decir no sé si hay algo que se nos ha pasado pero yo entiendo la necesidad de la gente de buscar soluciones pero creo que la tranquilidad que nos has transmitido hoy la necesidad de entender que se va a producir y se está produciendo ya es el proceso de inmunización y que bueno efectivamente por medio es una pena todo el proceso y todos los animales y ese sufrimiento que de alguna forma están teniendo también hemos visto y esa relación seguramente en un sistema de digestión donde es más intensivo se está produciendo una muerte mayor por esa concentración pero sobre todo por ese aumento de estrés con lo cual no sé si en las recomendaciones pero también el hecho de recomendar que en ese punto de alimentación para mejorar la condición corporal se puedan repartir lo máximo posible a través de lo que la extensión creo que es muy importante también yo creo que a ver yo recuerdo cuando el COVID que nos ha enseñado muchas cosas hay que aplanar la curva ¿os acordáis? es decir todos nos vamos a contagiar la cosa en qué momento todos los ciervos se van a contagiar la cosa en qué momento la gestión lo que tiene que es que cojamos el digamos el testigo de cuándo queremos que se contagien los otros animales en el momento que tengan más opciones en las fincas de las zonas que están han estado muy afectadas hace dos, tres, cuatro semanas yo creo que no ha sido mala noticia porque los los venaos grandes van a entrar en berrea dentro de poquito tiempo y si hemos tenido suerte estarán con su inmunización porque en el momento de más caída del sistema inmunitario es precisamente el de la berrea pero van a tener una inmunización pasiva que son sus tasas anticuerpos si si este brote entrara ahora yo creo que las consecuencias serían mucho peores porque en vez de tener un 70% de hembras tendríamos un 70% de machos y es el valor económico importante además de las fincas luego otra medida seamos es un buen momento de censar en berrea y todo eso y luego yo actuaría con cabeza en los descartes si las fincas que que han que han tenido pocas prevalencias por poca incidencia están entre el 3 el 4% más o menos de media sabemos que una población de ciervos en el que está equilibrado en el que hay una proporción de hembras pues 2, 3, 4 frente a un macho hay que quitar como un 20% de la población eso son matemáticas y modelos pues primero sepamos que ha quedado y luego no vayamos a lo loco a hacer descastes porque hay veces que que estresamos mucho a los animales lo notas cuando tú entras en las fincas todas las hembras en una esquina echan una pelota con las orejas subidas y están en un momento delicado los animales y yo creo que tenemos que darle cierto momento de recuperación haber llevado las fincas un autocontrol de muertes de qué tipo de animales donde han ido apareciendo para ir viendo realmente haciendo sus gráficas de incidencia y ver cuándo se están liberando de ellas sabremos que esta enfermedad ha llegado para quedarse ¿vale? como lengua azul como sabemos que van a venir otras en el sur de Cádiz entró hace poco tiempo una nueva oleada de un virus que se llama bagaza también transmitido por un mosquito tenemos que bajar población naturalmente y luego ya se habrá sentado y entraremos en equilibrio con ella todo apunta a que este virus no va cuando se hacemos bien las cosas no va a ser terriblemente demoledor no va a ser ¿vale? no entremos en soluciones a lo loco ni en medidas muy drásticas yo creo que tenemos que cuidar mucho el ecosistema la condición física de los animales la estructura poblacional que tengan buenos sitios de berrea que tengan puntos de alimentación que tengan puntos de bebida lo que se ha hecho es de gestión directamente y después también es importante tener el número de animales que somos capaces de mantener hay muchos sobrepoblaciones y sobrepoblaciones especialmente cuando llegan sequías que no se nos olvide que ha empezado con la sequía del siglo nunca han estado los pantanos más bajos ahora salvo en el 95 y que casualidad entra un virus que corrige poblaciones pero pues muchas gracias por todo por tu claridad por tu tiempo espero que hayamos ido bueno te he ido trasladando a una de las preguntas es que no 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 esto no se ha ido haciendo si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta a través puede comentar después nos preguntan también si el tema de la vacuna creo que eso ya lo has comentado antes si no no hay ninguna vacuna para bovino hecha porque bueno ha habido una que se ha comercializado que pero malamente creo que ha sido en Japón pero en Estados Unidos ni siquiera que es donde llevan más tiempo con esto y lo que se están poniendo son autovacunas en las grajas de ciervos ¿sabes? yo ya he comentado que nosotros también estamos trabajando en esa línea para ese tipo de explotaciones que son muy muy concretas son grajas de ciervos con animales o animales toros muy valiosos que van a estar sometidos a estrés o sea es un es un nicho muy limitado como es un nicho tan limitado no va a entrar una gran farmacéutica a fabricar una vacuna olvidaros de MSD de Berenguer y todo eso que vaya a desarrollar esto la ley permite en estos nichos tan específicos de desarrollar tenemos además una nueva ley en la que permite a los laboratorios que tienen la acreditación desarrollar estas cosas y yo estoy seguro que estamos trabajando varios en esta línea pregunto también si hay densodependencia densodependencia condición dependencia yo creo sabes todo depende si tú tienes muy pocos animales pero en muy malas condiciones para mí es más perjudicial que muchos animales en buenas condiciones eso lo estoy viendo con con otros procesos infecciosos posiblemente la densodependencia sí que haga que la transmisión sea más rápida sabes porque hay más más posibilidad de que el mismo mosquito pique varias veces a un mismo animal pero desde luego la condición de los animales es vuelvo al COVID cuando el COVID entraba en una residencia de ancianos o cuando entraba en un instituto de secundaria las consecuencias no tienen nada que ver siendo la misma especie no tenemos más preguntas por el momento no sé si hay alguna cuestión que se nos ha pasado Pedro pero bueno insisto en ese ejercicio de tranquilidad yo creo que no sé si un poco tardar luego conmigo que las redes sociales en el siglo XXI eso es tan fenomenal pero también a veces nos dan una información por serrónica cuando alguien encuentra un vídeo que está muy bien porque nos ha permitido ver cómo es ese proceso de sintomatología pero claro no sabemos ni qué coto es ni cómo es ni un modelo de gestión y cuando vemos una fosa con 40 cadáveres pensamos que es una situación que nos va a pasar en todos los cotos cuando profundizamos y cuando vemos estamos hablando de fincas con un modelo de gestión insisto muy concreto pues entiendes que es el proceso que se está produciendo y en esos porcentajes que nos comentabas de 3 y 10% en casos bastante graves insisto lo que nos ha llegado pues hasta ahora bueno pues es un proceso natural es un proceso en el cual tenemos que dejar pasar tenemos que como decías muy bien ha llegado un momento dentro de lo malo que es hubiese sido mucho peor por dentro de 20 días y es el proceso de inmunización que seguramente ya se ha producido se está produciendo en muchas zonas pues es un proceso natural que tenemos que esperar y que bueno que tenemos que tener pues esa tranquilidad suficiente yo te haría una última pregunta que nos hace mucha gente también que es decir en los últimos años la evolución que hemos tenido con enfermedades especialmente con el caso mayor por supuesto también esta la borrágica abérica pues en conejo en tonisos matóxicos en diores pero por un lado la sarna en tonisos en enemia mucha gente piensa si esto no es un producto de 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 ese exceso poblacional que de alguna forma tenemos en España sé que no es así pero de alguna forma me gustaría comentarlas también ¿no? porque da la sensación que y muchas veces pues se dice que estos arreglamentos la naturaleza se autorregula ¿no? las altas densidades son las que provocan una expansión mayor pero un poco quería un comentario tuyo al final pues al respecto sobre 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 esta situación Sí, a ver yo creo que el la globalización la inventaron los mosquitos antes que los aviones ¿sabes? o sea las oleadas del de África que vienen aquí bueno pues el hemos entrado ya en unas enfermedades virus en Nilo bueno muchas es una oleada periódica es cierto que los patrones del clima los patrones del clima si lo vemos en corto son ciertamente desconocidos o no tenemos un patrón repetido en el tiempo la aparición de nuevas enfermedades también es un hecho natural los ritmos de aparición pues la verdad es que también tenemos ahora mismo unas herramientas diagnósticas brutales es decir en dos meses en tres meses ya un laboratorio tiene un kit diagnóstico y otro es capaz de hacer una vacuna en poco tiempo pero lo que sí es cierto es que el campo por las condiciones económicas que tiene por todo eso hay áreas que están súper densificadas hay hay un 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 a ver los los animales se han movido naturalmente muchas veces evitando parásitos ha sido las migraciones de los ñus han sido en el digo de los ñus de los caribús en el norte de Europa es la migración que iba evitando las picaduras de mosquitos está claro que hemos tenido que estamos pegando pagando un peaje por un cambio de modelo animal es verdad pero también por otro lado es verdad que nunca hemos tenido la cantidad de medallas que hay ahora mismo los récords que se van son pasando uno por otro forma parte yo creo que de la modernidad estas evoluciones lo que sí es cierto es que sí que es necesario que el conocimiento vaya de la mano de estos cambios nuevos ¿no? ¿para qué? pues para que charlas de este estilo de otros compañeros bueno pues pongan los puntos en las ies y y y no entremos en una situación de pánico que yo creo que también es un una cosa digamos muy típica de la sociedad que tenemos ¿no? una cosita que no me he quedado tranquilo antes esto no se trata con antibióticos ¿vale? el antibiótico no vale para nada ¿eh? la respuesta un poco abierta o floja que no se trata con antibióticos bueno director de estimulados muchas gracias por tu tiempo por tu espacio y bueno como dudes que seguiremos contando contigo y si te parece oportuno pues en unas semanas o en septiembre para ver un poco la evolución que va teniendo todo volvemos a sentar y vamos viendo un poco todo y vamos haciendo esa la voz de información que no se da de la empresa que la gente lo informara posible y que de alguna forma bueno no solo tratemos la enfermedad a través de lo que vemos por las redes sociales sino que tengamos esa seguridad y y y ese perfil técnico y científico muy bien muchas gracias a toda la gente que está conectándose y ya pues nos nos vemos próximamente ¿vale? encantado gracias vale gracias por todo vale gracias a todos gracias Gracias por ver el video.